Cuba Información Cuba está de moda, y no para el desfile de celebridades norteamericanas que se acercan a La Habana. Los medios nos dicen que esto es producto de una apertura en la isla. Pero apertura de quién? Cuba jamás prohibió o puso problemas para las visitas de estas personas. Tampoco para el intercambio artístico y cultural con Estados Unidos. Fue la Casa Blanca quien, durante más de 50 años, prohibió a su ciudadanía visitar la isla. Es decir, quien ha realizado una apertura, quien ha abierto o entreabierto, al menos porque el bloqueo sigue ahí, sus puertas hacia Cuba ha sido el gobierno de Estados Unidos. Antes, pocas personalidades de la música o el cine norteamericano se arriesgaban a ir a la isla. Se enfrentaban a la vuelta con fuertes multas, incluso con campañas de rechazo y boicot. A pesar de ello, algunas lo hicieron. Eso sí, de manera ilegal y sin publicidad. Pero hace menos de año y medio, el gobierno de Estados Unidos levantó el banderín y se generó, de manera súbita, un boom de visitas. Hay quienes desde Estados Unidos visitan Cuba con la mejor de las intenciones, el mayor de los respetos y la intención de ofrecer su arte y su cultura al público cubano. Otras personas desean conocer un país singular. Hay quienes simplemente aprovechan el boom de Cuba como estrategia de marketing. Y, finalmente, quienes desean conocer el país prohibido, algo así como un parque jurásico, a punto de desaparecer. Este, curiosamente, es el mensaje que se nos vende desde no pocos medios internacionales. Es una especie de verdad mediática irrefutable. Cuba, como proyecto alternativo de nación socialista, está a punto de sucumbir ante la inevitable invasión cultural de Estados Unidos. Pero, sin minusvalorar los riesgos que puedan existir, ¿no es la misma profecía que llevamos oyendo más de 50 años?